de jessica fashion estilo es la tienda que te pone adelante adelante con las más elegantes prendas de vestir en jessica fashion tenemos ropas de primera extranjera de las marcas más exclusivas para damas caballeros y niños y mucho más aprovecha el gran especial que tenemos por motivo de la navidad pero además tenemos envío a toda parte del país estamos ubicado en el distrito municipal los votados de llamas a kilómetro 35 carretera principal al lado del parque visítanos te esperamos muy buenas tardes mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores por acá le traemos noticia buena e importante también algunos que otros detalles informativo hoy estaremos hablando sobre unas dos mil seis personas que a partir de ahora señores estarán recibiendo una pensión solidaria de seis mil pesos entre envejecientes y discapacitados estamos hablando del mismo tema de los discapacitados y envejecientes que hablamos en meses anteriores pero más adelante le estaremos dando los detalles en breve porque antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de él a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de él me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones de inmediato miren lo primero es que al final lo la cuestión o sea el tema de las pensiones lo vamos a tratar al final el vídeo es corto de 10 minutos para que sepan eso entonces quiero que sepan de todo modo que en la descripción de este vídeo estará el enlace de de las pensiones del listado de pensiones y en breve los detalles miren primero vamos a tratar este tema por acá quiero que vean esto le voy a leer esto fue en en n digital señores o sea esto estamos hablando de un de un periódico digital que todo el mundo conocemos que es el mismo de alicia ortega miren por acá aquí dice desaprensivo utilizan número de cédula de personas fallecidas para habilitar tarjeta bono navideño oigan eso oigan eso vamos a tratar este tema ahora si se está dudando una serie oigan bien ustedes saben que los últimos días han estado reportando que han estado entregando bono usado bono navideño usado te lo recuerdan verdad pero además han estado hablando de los bonos que que se han encontrado y otros que no han llegado a su destino como sabemos todo que lo que tienen que ver con las entregas de los bonos son el partido de gobierno verdad son ellos los que han usado los bonos navideños antes de entregarlos porque todos esos bonos que recibe la gente activo y usado de donde vienen de donde vienen ahora quieren decir que desaprensivo están activando bonos navideños con persona con cédula de persona fallecida fallecida ok está bien vamos a dejarlo así lo activaron con cédula de persona fallecida mi pregunta es como como esos desaprensivo consiguieron los bonos quienes le facilitaron los bonos a esos desaprensivo porque se supone que que esos los bonos solamente los entregan los que están manejando las instituciones gubernamentales ahora son desaprensivo verdad está bien son desaprensivo pero porque ellos consiguieron los bonos lo compraron le regalaron muchos bonos señores aquí hay problema ustedes ven lo que le estoy diciendo los medios de comunicación se están apretando para desinformar y engañar la población solamente porque le están pagando publicidad para que sepan eso así que vamos a tener cuidado con todo lo que escuchemos en esos medios de comunicación principalmente en la televisión de algunas cosas que que se dicen a favor del gobierno pero simple y llanamente lo están haciendo porque están recibiendo suma de dinero altísima el gobierno se está preparando para comprar todos los medios de comunicación el próximo año para que sepan eso por eso tanto dinero prestado para engañar la población con ese dinero ahora bien nosotros siempre vamos a decir la verdad por acá siempre vamos a decir la verdad por acá por otro lado seguimos con otro tema que tenemos por acá y es el tema de mi página señores mire por acá la página que le hemos estado promocionando en los últimos días como le dije en los próximos días estaremos dándole mantenimiento al canal por ende vamos a estar transmitiendo a través de esa página en facebook que se llama stv y tiene mi perfil quiero que sepan todos absolutamente todos que en la que en el primer comentario le estaré dejando el enlace a esa página para que vayan esa página de facebook le den a seguir para que no se pierda nada porque durante unos días estaremos simple y llanamente transmitiendo por esa página hasta que terminemos mantenimiento del canal vaya para que no se pierda nada así que ya ustedes saben ahora vamos a tratar el tema que tiene que ver con las pensiones de discapacitados y envejecientes mire yo le traigo un listado donde están incluidas una 2006 personas que a partir de ahora estarán cobrando 6 mil pesos para que sepan discapacitados y envejecientes yo le quiero recordar que estamos hablando del mismo tema que hace varias semanas tratamos comprende donde iban a incorporar una 380 familias primero que tienen jóvenes discapacitados entre 0 a 17 años ahora bien también les quiero recordar que el próximo año van a aumentar esa cantidad de beneficiarios a tres mil comprende así que ya ustedes saben nosotros hemos hecho varios tutoriales con respecto al tema incluso un formulario subimos entonces en el próximo día nosotros volveremos a retomar ese tema porque las personas que no fueran que no sean que no fueron escogidas en este momento pueden tener la posibilidad de que sean escogidas el próximo año porque hay unos requisitos que si usted no lo cumple no puede no puede ser parte entonces por acá le vamos a mostrar ahora el decreto bien lo por acá aquí este es el documento este es el listado que quiero que sepan que estará en la descripción de vídeo que se entienda bien mi página abuela voy a dejar los comentarios y para los interesados para los interesados en descargar o ver este documento porque son un listado míralo por acá no se puede mostrar datos personales señores no sé en público no se muestra datos personales por eso lo voy a pasar bien rápido estamos hablando de un listado que a 66 páginas y la cantidad de personas son dos mil seis personas les recuerdo yo les quiero recordar que para usted buscar o buscar una persona buscarse usted recuerde que estos listados están organizados de manera alfabética alfabético que si su nombre comienza con la a usted va a buscar su nombre al principio pero si su nombre comienza con la c con la i o sea después de la a no lo busque al principio búsquelo donde comienza la letra que inicia su primer nombre así que ya ustedes saben mi gente este listado como le dije anteriormente que estará en la descripción de este vídeo estará el enlace para que usted se le haga fácil la descarga y la revisión para ver si usted se encuentra o encuentra algún familiar suyo chao se le quiere mucho y hasta la próxima atención señores aprovechen el gran especial que le ofrece materco moltero y revestimiento de construcción desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año te vendemos una cubeta de pintura blanca de base más un rolo más una brocha por tan solo mil ochocientos cincuenta pesos pero además tenemos impermeabilizantes cementicios pintura superior y mucho más estamos ubicados en el kilómetro 35 carretera llamas a entrando por la hielera para más informaciones comunícate con nosotros al 8 29 398 52 73 que no se hagan un rolo más 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 Gracias.